Es un cielo tan grande El que no ves Y la luna sigue afuera Todo el suelo clavado a tus pies A un enfermo del huracán No es tan fácil el modo en que no ves Cada pieza que se juega Todo el frío tapando la piel Ojos ciegos del huracán Siempre volví no bailar Hasta que venga la noche No es tan fácil el mundo No es tan fácil el mundo Transformar el veneno Este veneno en algo nuevo para andar Transformar el veneno Este veneno en algo nuevo para andar No es tan fácil el mundo Transformar el veneno Transformar el veneno Este veneno en algo nuevo para andar Transformar el veneno Transformar el veneno Este veneno en algo nuevo para andar Transformar el veneno Gracias por ver el video